Este hombre es John Jairo Jiménez Atencio, alias El Pichi. Según las autoridades, era el encargado de enviar droga al exterior a nombre del Clan del Golfo. Aunque tiene casa por cárcel en Cartagena, anoche fue sorprendido a bordo de una camioneta junto a cuatro hombres de quien dijo eran sus escoltas. Dentro del vehículo se detectó simplemente una ojiva de cartucho de 765, simultáneamente varias botellas de licor. Recordamos que alias Pichi fue quien conmocionó Cartagena hace aproximadamente dos meses cuando pretendieron atender contra su vida y se logra la captura de dos delincuentes con cinco armas de fuego quienes iban uniformados con el traje de limpejo. En las próximas horas un juez de control de penas será el encargado de determinar si revoca la medida de detención domiciliaria al peligroso hombre vinculado a organizaciones criminales. ¡Gracias!